Hola, buenas, bienvenidos a la jornada 35 de la Liga de Santander, Real Madrid, Sevilla, de Madrid, jugándose la liga y la vida. Vamos a la iniciación de hoy. Hola, Pablo. Buenas noches, señores. Serviño. Buenas noches, Manuel. Álvaro. ¿Qué pasa, chavales? Y yo. Joder, hoy hemos entrado en la alineación perfecto, yo creo que es el primer día. Yo creo que es el primer día. Bueno, Real Madrid-Sevilla. Jornada 35, Barça y Atlético han empatrado ayer, lo vimos aquí. Y en Madrid, depende de eso mismo para ser campeón. Cada en cuatro partidos, en Madrid ganamos cuatro, es campeón de la Liga. Y tiene que empezar hoy. Y de hecho, es que si no empieza hoy, yo creo que no va a empezar en ningún momento. Bueno, chicos, pues el partido comienza en la primera parte. Alfredo y Estefano, Real Madrid-Sevilla, al regalar Madrid, jugándose la liga. Y no tenemos un año en blanco. Pero Zola va a ganar el línea del fondo, va a sacar el centro. ¡Buencema! ¡Y comienza el gol! ¡Vamos! 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 ¡Qué grande, Odriozola! Oye, macho, cantazo de Bono, cantazo de la defensa que estaba... ¡Hostia! ¡No, no, no, Bono! ¡Que va a estar riendo! Se la comió a Bono, eh. Se la comió... Ha hecho algo muy raro, tío. Que ha hecho Bono, se la comió, se la comió a Bono, eh. Pero claro, pero si ha rematado súper desequilibrado, en Zemás... Claro, el remate iba flojito. Buena apertura, eh. Vinicius para Odriozola. ¡No, no, 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 no! El de alante, el de alante. Está con Kunde al límite, eh. Está con Kunde al límite, pero es la Liga española, eh. El bar de Tebas, eh. Tiene mala pinta. ¿El centro de Odriozola? Es que lo ha pillado tanto para atrás, tío. Bono se la comió. El movimiento de Bono ha sido muy recto, ¿no? Tenía el cuerpo muy, no sé, muy poca movilidad ahí, ¿no? Sí, sí, ha sido muy muy raro lo que ha hecho Bono. ¡No, sigue, sigue! ¡Sigue el pará! Ah no, lo han anulado. Lo han anulado. Oh, tío. Han anulado el gol por fuera de juego. Driozola, tío. Ojo viene Suso, lanzamiento. Saca para Jesús Navas. Corte de Navas. El centro. Uy, uy, uy. Qué desastre la madre. Gol de Fernando. Pues eso pinta. Como se dolía desde antes de que empezara el partido. Terrible punto. Oremos. Qué mal ha defendido el Madrid. Balón parado, tío. Le ha tocado de cabeza y ha dejado que Fernando ir amague. Tire. Lo ha hecho perfecto también, tío. Pues marca de Sevilla. Ha jugado balón parado. Suso que se ha acabado la falta en corto para Navas. Es una vez que recorta. Saca centro con pierna izquierda. La tosca Rakitic de cabeza para Fernando. Que asumiro que es el que tiene la marca. Se tira. Fernando amaga. Con el tiro. Dispara con pierna izquierda. Y marca primer gol de partido para el Sevilla. La jugada es buenísima, tío. No, pues está el árbitro que pinta el final de la primera parte. 0-1. Y no parece que vaya a cambiar. Es que es 0-1 y no parece que vaya a cambiar. Comienza ya la segunda parte. Comienza la segunda parte. Como digo, en minuto 75. Si el Madrid sigue perdiendo, comenzará... Esos minutos de centros a área sin sentido. Que no va a remontar nadie. Sí. Con el corto, Kroos con Marcelo. Devuelve a Kroos. Modric recibe la frontal. Pero si es que tiene una muralla delante. Si es que ahí no puede tirar. Saca el paso para Kroos. Kroos con Vinicius. ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero bueno! ¡Pero está la puerta ni a la silla! ¿Qué hace? De verdad, tío. Pon ese hombre en menta. ¡Pero qué malo, por favor! Es que, tío. ¿Pero que está la puerta vacía? ¿Que tenía que empujarla solo? No. No fue al juego, tío. No había fu... No había, no había, no había. No, 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 no. No había. ¡Qué malo es, por favor, tío! ¡Qué malo es el inicio, tío! ¡Qué malo es el inicio, tío! Mira a Benzema, por favor. Los brazos a la cabeza. Pero ¿cómo no se va a hacer los brazos a la cabeza? Pero si es que os falla la puerta vacía a Vinicius, tío. Por favor, tío. Es que no aguanto más a Vinicius, de verdad. Es que no lo aguanto más. ¡No, mira Benzema! Apertura para Asensio. Asensio, venga, en tu momento, hijo. Haz algo. Déjate a Casemiro. Balón para Kroos en la frontal. ¡Buena! ¡Asensio! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! El brujo. ¡Uff! ¡Vamos, tío! Como haya un fuera de juego ahora... No, 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 no. No va fuera de juego. No más cosas del bar, por favor. No, eh. No hay, ¿no? Yo creo que no. Por fin alguien que sabe tirar, por dios. Yo creo que no. Apertura Benzema para Marco Asensio. Pero yo el miedo que tengo es el pase de Kroos Asensio. Asensio que se tiene que frenar. Deja para Casemiro. Casemiro con Kroos. Kroos deja para Asensio. ¡Y Asensio que marca! Ojo, el sevillante ha marcado balón parado. A ver... La sacó... Militao. ¡Uff! 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 ¡Qué beneficio! Ahí metiendo cuerpo. ¡Vamos, vamos! ¡Ojo viene a contra el Madrid, eh! ¡Ojo viene a contra el Madrid! ¡Va Benzema! ¡Benzema! ¡Marco Asensio! ¡Dos para uno, Benzema! ¡Uaaaa! ¡Penalti! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué penalti! ¡Qué penalti de uno! ¿Penalti? ¿Y no le sacan al portero? ¡Penalti Rojas! ¡Penalti Rojas! ¡Eh! Sí puede, pero bueno. Ha tenido intención de jugar el balón de amarilla. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué contra! ¡Ojo, espérate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, eh! ¡No, eh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Eso es mano de militado! ¡No, no, no! ¡Eso es mano de militado, tío! ¡No, no! ¡Que no la piten, tío! ¡Que no la piten! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Pero es que hace tres partidos hubo uno así y el Betis no la pitaron! No sé si la van a pitar. ¿Y estos penaltis? ¡Pues esperaos porque hay mano de militado! ¡Ahora mismo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sale el Madrid a la contra! ¡Y le hace bono penalti o le hace mal! ¡Ahora mismo! ¡O perdemos la liga o no podemos ganar, hermano! ¿Qué ha hecho Militao si ha hecho un 360 trickshot, hermano? ¿Qué ha hecho? Hermano, eso debería de ser penalti para Sevilla, sinceramente. Los penaltis clarísimos. Penalti en revisión. ¡Ojo! No hay mano. Mano no está hablando. Penalti en revisión. Le mete un cabezazo en la rodilla. Es que hay dos penaltis. Hay dos penaltis. Hay penalti primero de Militao, sale Madrid a la contra y hay penalti de Bono Benzema. Ahora tienen que estudiar si la mano de Militao hace que se mueva o no. Yo te digo una cosa. Va a verlo el árbitro. Aquí lo justo es penalti para Sevilla. Sí, aquí lo justo es penalti para Sevilla, pero también lo justo era... Pero hay que ver si la mano de Militao sirve para algo o no, porque si no cambia nada, el curso del balón no debería ser penalti. Estaba en el City. Estaba en el City. Estaba en el City. Estaba Miguel Gutiérrez también ahí, eh. Penalti para Sevilla va a pitar, ¿no? Penalti para Sevilla va a pitar, sí. Sí. Qué puta mierda, chaval. Qué jugada, chaval. Una jugada que puede ser un penalti para cualquiera de los dos, tío. Sí, tío. Es que esto se va a hablar pero tela, vamos. Ha hecho un 360 no usco, tío, ese tío. Es mano, hermano. Lo va a pitar, tío. Es que es imposible que sea árbitro o razones que no es penalti, la verdad. Es mega involuntaria, ¿no? Pero es que, hermano, ¿qué haces eso saltando así? Tampoco se va como a la puta. Es que es el reflejo de poner la mano para caerse. A ver dónde pita el penalti. Es que no le llega a dar y la saca el Gutiérrez este, eh. Un lucky, hermano. A ver a estudiar. Venga, Ocampos, que ha fallado 50 contra el Barcelona. Fállame uno aquí. Espera, tío. ¿Quién es? A Rakitic. Adiós, Rakitic. Encima del Barcelona. Madre mía, no, por favor. Qué mala suerte, tío. A ver, es lo justo. Bueno, cuando termine la liga veremos qué es lo justo. Va Rakitic al lanzamiento. Y va a marcar. Hombre, que no, que la es vara Tibo. Confiamos en Tibo. Está tirado, tío. Gol de Rakitic. Se acabó la liga. Final, final, final de la liga del Madrid. Estoy diciendo que mano involuntario que en otros partidos ni se pita, pero contra el Madrid... El Betis sin ir más lejos. Contra el Betis hubo una mano del Betis y no se pita. Porque me salió de los huevos a los del bar. Hoy sí. Es que... Estas polémicas las hay porque, como nunca se sabe... Cuando... Nunca se sabe cuál es el reglamento de las manos. En la liga. Para mí, obviamente, es penalti para Sevilla. Es que... Pero igual que ese por muchos más, ¿no? Pero... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Kroos! ¡Gol de Kroos! ¡Gol de Kroos! ¡Ojo! ¡Ojo que hay tiempo, eh! ¡Gol de Kroos! Disparo lejano del Kroos. Rebota... En un defensor de Sevilla. Y acaba entrando. Eh... No puedo creer, chaval. ¡Qué partido, tío! Pues volvemos hasta adentro. Y da fuerísima. ¿Ha tocado a Zar? No sé si ha tocado a Zar o Diego Carlos. No, no. Ha tocado a Sevilla, creo, ¿no? El jugador, ¿no? Digo, Carlos, creo que ha tocado. ¡No, no! ¡Azar, azar, azar! ¡Toca a Zar! ¡Pues gol de Ben Zar! ¡Increíble, eh! ¡No veo, no veo, eh! ¡Uf! Ahí no se ve. No, ahí no se ve. Eh... No, no, tenía que a Zar. Aquí, aquí, aquí. ¡Nada, nada! ¡Azar, azar! ¡Azar, azar! ¡Azar, azar! ¡Tiro de Kroos! Desde la frontal. Con el partido muerto. Toca a Zar. ¡No, no, no, no! Empata Real Madrid 2-2. ¿Cómo la va a faltar el Nacho? ¡Nacho, no, no! ¡Nacho, no, no! ¡Nacho, no, no! ¡Nacho, no, no! ¡Nasimiro! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! Ha tirado una vez a colocar en vez de reventarla. Y iba marcando el gol de la liga. Ha estado a punto de marcar el gol de la liga. Vitor el árbitro. Seguimos vivos. El final del partido. Seguimos vivos, chaval. Ese... ¡Uf! El talón... El talón de Dios ahí, eh. Coge casillas en el Mundial. Dos a dos acaba el partido. Empata el Real Madrid en el 94, creo que ha sido. El gol de Toni Kroos. Fue un partido en el que Sevilla ha tenido una suerte que no se la cree. Vamos a decir las cosas como son. Sevilla ha tenido una suerte que no se la cree. Ha marcado en una jugada aislada, balón parado. Y se ha basado en defender el resto del partido. Es que no ha vuelto a atacar en todos los partidos de Sevilla. Se ha metido de atrás. Ha esperado en Madrid. En Madrid ha conseguido marcar una en ese gol de Marco Asensio. Y después ha llegado la jugada del partido. Corner del Sevilla. Militao que salta. Se gira. Abre el brazo. Estando de espaldas al balón. Le dan el brazo. Sigue la jugada. En la contra. Benzema regatea a bono. Le hacen penalti. Y se revisa que hay penalti de Militao por esa mano previa. El Sevilla se adelantaba. Y el Madrid con Toni Kroos en el descuento ha conseguido empatar. Un partido que parecía que lo dejaba afuera. Pero no. Al final empata. Se queda dos puntos. Vuelve a depender del Atlético. Y quedan tres partidos. Pero es lo que decía, tío. Que es que manos así había en partidos contra el Madrid. Felipe sin ir más lejos en el derbi. Y no se pitó. Y no se pitó. Y era mucho más claro. Porque Casemiro entraba a rematar. Lo de Felipe. Solo. Las cosas del VAR. De la Liga de Tebas. Y de los robos del Madrid. Que dice la gente. Yo no se que partidos ve la gente. Porque madre mía. Los robos del Madrid. Cuando acabe la temporada. Sacaré datos. Porque yo he hecho un informe. Con los errores arbitrales de los partidos del Real Madrid. Y los veremos cuando acabe la temporada. Y hablaremos. Y hablaremos de eso. Próximo jueves ganará el Real Madrid. Y el fin de semana. Ya veremos que hay un juego el fin de semana. Nos vemos el fin de semana con esa jornada unificada. Si no es jornada unificada. Ya veremos lo que hacemos. Si no es jornada unificada. Reaccionaremos a la jornada unificada de los que tengan todavía en juego la Liga. Es decir. Si el Madrid se cae de la lucha por la Liga. Y no comparto horario con Barça y Atlético. Reaccionaremos a Barça y Atlético. ¿Vale? Básicamente. Aplica lo mismo si el que se cae es el Barça. Si el que se cae es el Barça. Pues reaccionaremos al horario unificado Real Madrid y Atlético. Pero bueno. Eso dependerá del resultado de la jornada intersemanal. Nada chicos. Nos vemos el jueves. O más. ¡Chao, chao, chao, chao!